Es como ver jugar a Federer y a Nadal en Cámara Venta. Gente de 80 años que tienen afición y devoción por el tenis. Soy Antonio Escoda Corobinas. Soy socio del polo número 22. Quiere decir que seguramente, seguramente no lo sé, pero soy el tenista mayor que juega en estos campos del polo tan magníficos. Y seguramente dentro de la Federación Española también. Juego tres días a la semana. Mi nombre es Rafael de Mujer de Abadal. Yo creo que debo ser el segundo o el tercero en activo. Y juntos hacemos una pareja que ahora vamos a apuntarnos en un torneo internacional sumando ya 188 años, que no está mal para una pareja de dobles. Somos subcampeones de España del grupo de los 85, porque ya es el tope en los 85 años. Se ve que la Federación considera que los mayores de 85 ya no existen para jugar a tenis. Es verdad. Sabemos jugar a tenis, recordamos el tenis, pero ya no tenemos el golpe. Porque en el tenis no solamente es fuerza, es las piernas que nos han de llevar a la posición exacta para poder pegar bien el golpe. La técnica es muy importante, es aprender. Pero el que tiene la última palabra es el físico de la persona. Y el físico básicamente son piernas, es la musculatura. Es curioso cómo los de nuestra edad cambian cuando están en un sitio como nosotros ahora o están en la pista. Parecen otros. Incluso andando, se les va a andar con mucha dificultad, están en la pista y corren y se mueven. Y como si fuera una inyección de vitalidad el entrar en la pista vestidos de tenis. Yo siempre juego de revés a la izquierda, por eso tengo menos juego. El de la derecha juega, el juego tiene más juego. Que no le tires a Gabriel, que le tires a... El blanco ha desaparecido. Sí, la gente va de color. Las raquetas de madera también han desaparecido, como es lógico, pero yo creo que el estar en pista en la educación y tal, salvo excepciones, normalmente se ha metido en tenis a un nivel alto la cuestión de educación. Pueden haber discusiones, pero... ¿Qué no? Le he visto a la raya, raya. A tiempo ha partido larga, pero... Saca del dron. A la hora, a la hora. ¿Qué es que le esté? Saca del dron, ¿no? Y ahora que se me escapa aquí... Bueno, dudosa, dos más. ¿Qué tengo ahí? Dudosa. Dudosa, se repite. ¿Por qué? ¿Eh? Oye, ¿qué pasa? Son cinco iguales. Se repite. ¿Por qué? ¿Por qué se repite? Porque no es alto. ¿Eh? No es alto. Para mí toca. ¿Que toca el qué? No. Está de fuera. No. Está de fuera. Cuatro de dits. ¿Me veas bien aquí, dada? ¡Mirate a mirar ya! Sí. Bueno, ya hay 60 marcas. Dos más. Yo creo que la cuestión de tener un régimen equilibrado, no excesivo, pues es una ayuda muy importante, pero creo que hay otra gente que se cuida mucho más y no llega. Yo no puedo hacer así con esta mano. Me queda más abierta y entonces hay menos seguridad, claro. Entonces hay que aumentar el grosor del mango para poderlo coger con un poco más de fuerza. Me dijen de operar, pero a mi edad prefiero no operarme por muy sencillo que digan que sí. Bueno, yo ayer estuve en un quirófano, impresionante entrar en un quirófano. Tenía un... En el que el brazo tengo, tengo... ¿Cómo se llama esto? Un... Bueno, una cosa cancerosa que no se tiene un nombre que no se llama. Bueno, no se veía. Caramba. ¿No lo sabías tú? Yo solo la tireta. Bueno, me intervenieron aquí. Y la primera pregunta, ¿cuándo terminó? A la operación. Le digo, oiga, yo mañana tengo a tenis, podré jugar. Y yo le digo, la enferma, la doctora, me dice, bueno... Dice, lógicamente, después, ¿no? Dice, pero vaya, ¿con qué brazo juega? Digo, yo con el derecho. Dice, bueno, si juega con el derecho puede jugar. Si fuera con el izquierdo, no. 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 Yo dejar la raqueta no lo pienso, es la vida la que me lo hará dejar. Sí. Pero, digamos, mientras pueda cogerla y salir a la pista, pienso intentar, como Antonio, seguir. Y ojalá llegue a la edad de Antonio, a los 96 años, jugando en activo e inscribiéndome en campeonatos. El tenis, el tenis es vital. Los días que no juegas el tenis, más bien son aburridos. Porque no sabes, o lees, o te paseas, por decir, en nuestra vida, a nuestra edad. Si me quitan el tenis, pues me viene más aburrimiento, ¿no?